Las necesidades del servicio de agua potable cada día son más grandes y por ello es que en la Asada General Viejo en Pérez Celedón piensan a futuro y en cómo van a abastecer a las diferentes comunidades. En este momento dan el servicio a 1,170 usuarios y la intención es trabajar a una proyección de al menos 25 años. De ahí que están concretando un proyecto de ampliación de redes de abastecimiento de agua potable. Esperan perforar de uno a tres pozos y llevar a cabo la construcción de un tanque grande en el sector de Miraflores. Para todo eso se requiere una inversión de 170 millones de colones. Varios de los proyectos que tenemos es ampliación de las redes de abastecimiento de agua y almacenamiento y también tenemos ya un faltante de agua en este momento y proyectado a 25 años pues nos está haciendo falta mucha agua. Entonces en este momento estamos abocados a un proyecto para perfurar uno, dos o tres pozos dependiendo de la cantidad de agua que emanen y hacer un tanque de recolección grande, bien grande en el sector de Miraflores arriba. Este proyecto tiene un costo de aproximadamente 170 millones de colones que vamos a invertir para iniciar pero queremos garantizarle a la población que en los próximos 25 años vamos a tener agua suficiente para todo este valle en general. Por el momento cuentan con la mitad de los recursos. Tenemos algunos recursos propios ahí, no todos, más o menos el 50% y el otro 50% tenemos que gestionarlo, ¿verdad? Con ayudas de algunas organizaciones o préstamos bancarios, algo tenemos que hacer pero estamos esperando en este momento que ya el AIA nos dé el visto bueno, ¿verdad? Para empezar con la perforación de los pozos, tenemos la plata para empezar con eso y posteriormente ahí vamos a buscar las fuentes de financiamiento que si nos van a hacer falta alrededor de unos 75, 100 millones de colones. La intención es que en el 2023 se tenga una gran parte del proyecto, al menos un 50% hecho. Es para ver si el próximo año tenemos ya exactamente de un chun año, la idea es de un año tener el proyecto por lo menos la primera etapa finalizada, la primera etapa tal vez con un 50% del agua que necesitemos. Como el agua que vamos a ocupar es proyectada a 25 años, en este momento tenemos un déficit de más o menos 14 litros por segundo. que se van a necesitar de aquí a 25 años, entonces podemos irlos proyectando por etapas para que dentro de 25 años tengamos el total del agua que estamos necesitando. Porque ya tenemos proyecciones, en este momento tenemos esos 1.700 y resto de abonados, pero dentro de 25 años vamos a tener alrededor de 7.500 abonados, ¿verdad? En el Acueducto Rural de General Viejo esperan pronto contar con este proyecto.